El tercero de los casos de la mañana de hoy nos llega de parte del señor Nicolás Montiel y el señor Nicolás nos hace la siguiente consulta. Él quiere saber, él quiere orientación para conocer si existe algún ente público o un ente privado al cual se puede acudir para exigir una auditoría o una suerte de contraloría de la gestión de la administración y la gestión de la junta del condominio en el edificio, si esto es posible. ¿Qué pasa en el caso de incumplimiento de la ley de propiedad horizontal que no ha sido cumplido por la administración y que algunos vecinos están inquietos? Por ejemplo, cuando no se aprueba por parte de la comunidad de copropietarios los gastos mayores, que se hacen algunos gastos sin consultar a la comunidad de copropietarios, cuando no se exhiben los libros de actas de asamblea, cuando no se exhiben los comprobantes que están obligados a los comprobantes de pago y los comprobantes de las operaciones y las transacciones, cuando no se exhiben, cuando por ejemplo se hacen aumentos indiscriminados a su juicio de las cuotas de condominio sin determinar cuál es la importancia del trabajo y las acciones porque no participan los copropietarios y así una serie de actos que han realizado en ese condominio, como por ejemplo el incremento de los honorarios del administrador sin haber participado los propietarios, algunos temas que le inquietan a este vecino y que quiere saber de qué manera hacer una intervención. Si ese vecino, una de las grandes bondades que tiene la ley de propiedad horizontal es que eso en lugar de discutirse puertas afuera se hace puertas adentro. Si yo tengo un administrador o una junta de condominio que hace las funciones del administrador, que no da cumplimiento con sus obligaciones y que están casi todas incluidas en el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, la misma ley de propiedad horizontal establece la extensión y dice que la violación en cumplimiento de cualquiera de esas obligaciones a que se refiere ese artículo 20 da lugar a su destitución y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, unido a un grupo de vecinos, tendría que conseguir el voto favorable de al menos de un tercio del total de los copropietarios. Estamos hablando del 33.33%. Nos reunimos un grupo de vecinos en forma muy ordenada, explicamos cuáles son esos incumplimientos que estamos observando y nosotros dirigimos una comunicación al administrador, si existe, o a la junta de condominio en funciones de administrador y le solicitamos una asamblea de copropietarios. Si las irregularidades son del administrador, yo me dirijo a la junta de condominio y le pido a la junta de condominio que convoque una asamblea de copropietarios para proponer la destitución del administrador. Si las sanciones o si los incumplimientos son de la junta de condominio, se los solicita el administrador. Y si ambas están incurriendo en las mismas, están incurriendo en el mismo incumplimiento del cual hablamos, pues pasamos una comunicación a ambas solicitando con urgencia una asamblea de copropietarios para decidir y solventar si se puede destituir los miembros de la junta de condominio y del administrador por incumplimiento de las obligaciones legales. Si esta asamblea es negada, si esta asamblea es negada o no es respondida, usted tiene una alternativa y es solicitar ante el tribunal de municipio de la jurisdicción donde se consigue el edificio que se convoque a esta asamblea. Y el tribunal convocará una asamblea para debatir sobre estos temas. En caso de que no asistan los miembros de la junta de condominio o el administrador, pues la misma asamblea que es soberana, que es quien decide y que toma las decisiones en los asuntos comunes, puede nombrar un presidente o una persona que presida la asamblea, no un presidente de la junta de condominio, de una persona que presida la asamblea y un secretario que no tome nota de las decisiones que válidamente pueda tomar esta asamblea si se tiene por un paraceno. Esta es la primera instancia a la que hay que acudir. Los asuntos relacionados o los asuntos comunes en los cuales tengan injerencia la comunidad de copropietarios tiene que decidirlo esa misma comunidad por disposición del artículo 22 de la ley de propiedad horizontal. Si usted va a la ley de propiedad horizontal va a conseguir una norma que dice que todo lo concerniente a la administración y conservación de cosas comunes debe ser resuelto por los propietarios en primera instancia. Entonces son estos entes, esta ente es el que tiene que tomar decisiones. Entonces será la asamblea quien tomará la decisión de contratar una auditoría o realizar alguna inspección o revisión fiscal de la gestión del administrador o la revisión de la Junta de Condominio nombrará a quienes van a ser esos contralores, esos auditores, cuánto nos cuesta una auditoría, o si todas las irregularidades que han conseguido merecen la destitución de los miembros. Y esa decisión que tome la comunidad de copropietarios con la mayoría calificada, con una asamblea bien convocada, con la asesoría legal que ustedes merecen, será obligatoria para todos los copropietarios. Entonces es muy bueno, sería muy conveniente, señor Nicolás, que usted pueda tomar una asesoría personalizada, individualizada, para saber cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder lograr que se haga la voluntad de la mayoría de los copropietarios. Esto no siempre resulta fácil, porque a veces contamos con la apatía o el silencio de algunos copropietarios que aunque puedan estar de acuerdo con su posición, aunque vean los desmanes o el abuso de derechos que se está cometiendo, no tienen la valentía para dar esa conversación, y no tienen la valentía para intentar ante las autoridades correspondientes la reclamación a la que tienen que tener lugar. Pero, vuelvo y le repito, el número inicial con el cual usted puede intentar una convocatoria para conversar con la comunidad de copropietarios y solicitar la destitución es justamente esa, es un tercio de la comunidad de copropietarios. Entonces vale la pena intentarlo, hablar con el grupo de personas que así como usted están conscientes de lo que está ocurriendo y que además de eso pueda solicitar, ante el tribunal, si la Junta de Condominios no lo hace, una asamblea para promover la destitución previo, información de por qué está pidiendo la destitución de los copropietarios. Eso es la recomendación que podemos darle la mañana de hoy y bueno, ya estamos a la orden si en algún momento desea una asesoría ya individualizada, personalizada, para darles el acompañamiento a la comunidad sobre los pasos que tienen que seguir. Esta es la respuesta que le damos al señor Nicolás Montiel, quien escribió al servicio de atención gratuita de micondominio.com.